Música Continuamos recorriendo el campo demostrativo de la cooperativa Naranjal en esta Agro Show Copronar 2010. Gran parte de este evento también se dedica al sector de máquinas, donde se presentan equipos de diferentes portes, tanto de la industria internacional como también de la industria local. Vamos a conocer las principales novedades en este sector. Música El sector de las maquinarias estuvo muy activo en esta edición del Agro Show Copronar 2010. Varias empresas expusieron la más alta tecnología en cuanto a maquinaria se refiere y este año están con el aliciente de que se espera un buen año agrícola y por ende la demanda de maquinarias genera muy buena expectativa. Una de las empresas que estuvo presente fue Curoso y Compañía, quien presentó su línea completa de maquinarias agrícolas. Curoso y Compañía año tras año viene acompañando el Agro Show Copronar Naranjal. Este año estamos trayendo unas tecnologías nuevas que es la sembradora. La sembradora es para grano fino. También tenemos nuestra plurizadora que es el modelo 4730 y el tractor que es novedad hoy, el A7830. Más acompañado de algunas plantadoras y otras maquinarias pequeñas. También tenemos equipo de agricultura de precisión que tenemos y también la post-venta que estamos trayendo para poner un poquito más de cerca de los agricultores, clientes y amigos y así poder ofrecerle mejor nuestro servicio. Oro Verde, una empresa nacional que siempre está presente en las ediciones del Agro Show, este año una vez más expuso su línea completa de implementos agrícolas y otras tecnologías que ayudan a aumentar la eficiencia del trabajo del campo. Como siempre traemos nuestra gran variedad de implementos agrícolas, una línea completa para el agricultor que tenemos y Oro Verde además de eso hoy nuevamente presenta su semiremolque, una inversión que Oro Verde está haciendo hace dos años donde está apostando muy fuerte en eso y donde estamos teniendo muchos buenos resultados. ¿Cómo ve la aceptación un poco del mercado ahora mismo cuando los productores aquí? Bueno, realmente el mercado hoy vuelve a estar muy fuerte, realmente la demanda de maquinaria está muy fuerte, a pesar que ahora estamos con un poquito de duda en el clima que está en nuestra región, por lo menos acá del Alto Paraná, por la poca lluvia que ya estamos casi 16 días sin lluvias, entonces eso nos preocupa un poco, pero también nos hace todavía confiar mucho porque realmente la soja este año está muy linda y la demanda de maquinaria realmente está bien interesante. Están teniendo buenas perspectivas entonces para esta campaña. Exactamente, este año promete mucho, creo que todo va a salir bien, tanto los agricultores como nosotros vamos a poder salir adelante más una vez y recuperar los prejuicios que tuvimos en los años que tuvimos la sequía y todo más. Sabemos que Oro Verde es una empresa nacional, ¿qué constituye una empresa nacional aquí en la competitividad actual del mercado? Bueno, realmente Oro Verde es una empresa 100% nacional, toda la mano de obra es nacional, estamos ya a más de 15 años en el mercado, hoy competimos con grandes marcas del exterior, Brasil, Argentina, marcas conocidas, abarcamos todo el mercado nacional, hasta en el Chaco también tenemos muchos clientes, entonces realmente Oro Verde a cada día da un paso a más, cada día conquista nuevos clientes con la calidad de maquinaria que produce. Siavay, una empresa que lleva más de 14 años en el mercado paraguayo, en la importación de maquinarias agrícolas, estuvo presentando su línea completa en AgroShow. Es un año que estamos teniendo una visión un poco diferente por la parte de la agricultura, que está, digamos, hasta ahora indo muy bien. Aparentemente, la producción de soja deberá atingir un índice bien mejor que los años pasados. Y aún dependemos mucho del tiempo, cómo va a correr, por lo menos la soja que están cosechando está dentro de un padrón, digamos así, de calidad y peso, una cantidad buena que están cosechando. Y nosotros, como siempre participando del AgroShow Copronar, siempre tenemos nuestras marcas, que serían Jacto, una marca de punta que nosotros tenemos, una empresa brasileña. Aquí tenemos la parte de Uniporte, que hoy, la parte de agricultura, ya está más, digamos, con una visión más amplia de la cosa. Ya dependemos de máquinas más, digamos, la parte de máquinas motorizadas, autopropelido, que sería la parte de Uniporte, porque hoy nosotros tenemos los 2.500 litros y los 2.000 litros. Son máquinas eléctro-eletrónicas y que hacen una fumigación perfecta y muy rápida. Hoy en día depende mucho de rapidez y calidad de fumigación. En la parte de tratores, tenemos la línea leve, que es la línea TL. Nosotros representamos New Holland y Case. Son dos marcas que Ciavay representa aquí en Paraguay. Y tenemos un trator desde 75, 70 GP, hasta un trator grande de 270 GP. Aparte de la línea completa de maquinarias, desde las más livianas hasta las más complejas, como las cosechadoras, Ciavay presentó una novedad en Paraguay, que es la línea de maquinarias Casale, más enfocado para el sector pecuario. Una novedad también en Agroshow Copronar fue la presentación del ECOT, Emprendimientos Comerciales y Productivos Sociedad Anónima, que es una distribuidora de combustibles de propiedad cooperativa, que garantiza beneficios a socios y clientes, ofreciendo calidad a precios justos. Actualmente, 23 cooperativas son socias propietarias de esta distribuidora.